Música Hola amigos, soy Sandra Cano, su senadora del Distrito 8 en la ciudad de Patake y quiero hablar de todos los residentes de nuestra ciudad, especialmente del Distrito 8 para que sigan apoyando nuestra campaña de energía, una nueva voz y una persona que está aquí para abogar para las necesidades de nuestra comunidad. Espero que usted me apoye en nuestra elección en septiembre y después en noviembre para poder ser reelegida para dos años y seguir representándolos en el Senado de la ciudad de Patake del Distrito 8. Gracias por todo lo que hacen y espero sigamos apoyando a nuestra ciudad, sigamos trabajando juntos para que nuestra ciudad sea la mejor en el estado de Rhode Island y para poder seguir haciendo lo que tenemos que hacer para que nuestro estado también tenga mejor economía, buenos trabajos, la mejor educación y lo más importante, que nuestra calidad de vida en Rhode Island sea la mejor. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Nuevamente soy Sandra Cano del Distrito 8 de la ciudad de Patake, su senadora y espero encontrar con su apoyo. Para más información se puede comunicar con nuestra campaña al 401-228-4557, nuevamente 401-228-4557 o también en la página web sandra4cene.com, sandra4cene.com. Espero que se comuniquen conmigo para lo que les puede ayudar y también para que nos ayude en nuestra campaña. Gracias. Hi there, I'm Kevin, I live in Pawtucket, I live in District 8, which is Senator Sandra Cano's district. I got to know Sandra back in the 2016 general election when she ran for Pawtucket City Councilor, and the more I got to know her, the more I realized how dedicated she was to serve and make Pawtucket better. She has the selflessness and she has the drive for Pawtucket, and she's like exactly what Pawtucket needs to move forward. A vote for Sandra is basically a vote to help make Pawtucket better and make it a better place for schools, for infrastructure, just a better quality of life in general, and she definitely has the drive and the passion to get us to where we need to go. So yeah, I definitely would recommend voting for Sandra in this upcoming election. It'd be a great choice. We'll see you next time.